Boca Laguna, el campeón del mundo de Lalo en el agua, Nate Smith de Estados Unidos. Miren esa técnica, economiza potencia y esfuerzo en cada boya. Nate Smith, campeón del mundo en Chile, en Los Morros, en el año 2013. Quiere revalidar la corona, no la quiere ceder. Pero para eso, para eso va a tener que superar las dos boyas que hay hasta el momento. Nate Smith, campeón del mundo, según otro cálculo, plata asegurada para Thomas de Gasperi. Y hasta el minuto, tendríamos un rato por la medalla de bronce. Bueno, algunos creen que nunca hubo un slalom skier como este. Personal bestia, dos y medio, en el récord mundial de 9.75. Y este año, campeón del Open, campeón de Panamerican, campeón del Mundo, campeón del Mundo de Mumba. El campeón del Mundo de Mundo de Mundo. El campeón del Mundo de Mundo de Mundo. Es increíble el modo que este joven es performando ahora mismo en el nivel superior, en el nivel superior. Bueno, si vamos a volver al año 2011, nos vemos en el campeón del Mundo de Mundo de Mundo. Es donde se tomó el primer medal que realmente se hacía la ciencia. 2 metros de Mundo de Mundo de Mundo de Mundo. Tiene que seguir sobre el agua. Tiene que seguir sobre el hoyo y hoy. Esos son nervios. Esto es una final. Es una pista que la pasa con los ojos cerrados. Y después de seis, son seis shots de tequila. Pero bueno, esto se empieza a mover. Están tiritando las boyas. ¡Arriba me dice Klein! Entonces, tonos de drama aquí. Joel, Howley, Freddy, Winter, Thomas de Gasperi. Todos con dos en el 10-2-5. Hade Smith está ahí haciendo el negocio. Vuelve ahora con el 11-2-5. 38% off. Están más cerca y más. Haciendo esto uno de los más dramáticos en el campeonato mundial que hemos visto por algunos años. 11-2-5, 38% off. Coming up for Nate Smith. As we said, just within the last two weeks, he tied his world record score of 2.5 on the 9-7-5. Telling us, this young man from Indianapolis, Indiana, where it snows like you wouldn't believe in the winter, where it goes down to minus 40, somehow has reached the top of a hot weather sport. Here he comes. 11 metros, 25. Tiritan las boyas. A ver, Nate. Si puede dominar esos nervios. Muy buena uno. Muy buena dos, pero hay que quedarse sobre el esquí. A ver, a ver. Sigue, sigue. A ver, sexto corte. Acomodó lo que había que acomodar. Listo. Well, if there are any nervous people around here, I think they should go away right now because this is it. It's a cliffhanger. It doesn't get more nail-biting than this. The 10-7-5 is coming up for the world record holder, the world champion. The gold medal is within his grasp. He must run this next pass. If he does, we need every man, woman, and child, grandmother and grandfather to stand up, raise your hands, show your appreciation as we get him into the final arena. This is his huge chance. Goodness knows what's going through his mind. He knows what the expectations are, but he has his own expectations, that's for sure. If he does the miracle, runs this pass, then it's wide open for one of the most thrilling finishes that we will ever have seen. Here he comes. Mr. Nate Smith is on the water. Over to you, Martin. A ver, prepárese Boca Laguna. Esto puede ser una finalísima, séptima corte. El campeón del mundo quiere revalidar su título. A ver, Nate, séptima corte, por favor. Boca Laguna de pie. Muy buena dole, pero increíble. Miren ese estilo, es otra cosa. A ver, sigue y va, a ver, sigue y va. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nice, Smith, camino el séptimo corte en Boca Laguna. Put your hands together. Wow. Well, you could not write a storybook like this. You just couldn't do it. He's coming back now the 10-2-5. He is two boys and a bit away from being the world's champion. He is already the defending world champion. We know he's the world record holder. Is he going to make 2015 the magical year for him? Six feet too tall from Indianapolis, Indiana, where you get a wind chill factor of minus 40 in the winter. Here he is in glorious sunshine, in altitude, in the world championships, here in the beautiful Coco Laguna Water Ski Club. And the 10-2-5 is coming up. Martín, close your eyes. Esto es increíble. Cuánta emoción. Las pulsaciones están a full. Imagínense lo que está pasando por la cabeza de Nate Smith en este momento. Imagínense, lancha en movimiento y no se imaginen más. Mídenlo. Aprovechen y vean. Saquen fotos, filmen. A ver, el campeón del mundo va por el título. Octavo a corte. A ver si llega la 3. Tiene que llegar la 3. Muy buena una. A ver, Nate, el campeón del mundo. Parece que sí. Sí. Y con Nate Smith se queda revalida el título. Increíble, increíble. Vení un poco nervioso en la segunda cancha. Como lo que había que acomodar. Y Nate dijo, acá estoy. Soy el campeón del mundo. Y me quedo otra vez con el título. 2015. Tomás de Gasperi. Medalla de plata. Y atención, atención que ahora van a confirmar los jueces. No se vayan. Tenemos un presidente. ¡No se vayan. 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 Ahí está campeón del mundo. Gracias.